Bueno, hemos visto el proceso de extracción de las anteras, vamos a seguir con la simulación, sigo con todo apagado, hace calor, incluso estoy sin bata, simplemente recordar eso, que tendríamos que trabajar en unas condiciones diferentes, asépticas, con mayor cuidado. Pero bueno, esto es un poco para demostrar, allí simplemente extraje las anteras, un poco ver el proceso de siembra un poquito más completo, para ver cómo es el inicio y ya dejarlo cerrado eso. Bueno, entonces seguimos donde lo habíamos dejado, tenemos aquí los botones, los botones estériles, que van a ser el material de partida. Entonces, trabajamos generalmente en placas de etro y estériles, porque vamos a ir cambiándolas a medida que vaya el proceso. Entonces nada, bueno, todo esto tiene que estar limpio, usamos este tipo de lupas para este proceso, lupas portátiles, que se pueden meter aquí dentro de la cabina de flujo, y que además tienen un cabezal rotatorio, lo que permite que quede el flujo de aire libre, no haya nada que estorbe al esplanto, que es lo que vamos a estar manipulando. Bueno, entonces el proceso, abrimos la placa, en esta placa vamos a poner los esplantos, no demasiados, siempre mejor trabajar a los pocos y en cantidades pequeñas. Entonces, ponemos aquí unos botones, ahí están, bien. Bueno, sigue siendo un teatrillo, una simulación, pero algo como que lo esterilizo, también está encendido, de hecho ya esterilizada. Bueno, y como comentaba en el vídeo anterior, cuando extraímos las anteras, me gusta tener siempre un poco de agua para poder limpiar restos. Bueno, es agua destilada estéril, lo cojo con una pipeta limpia y en una punta estéril, también una punta de pipeta estéril. Bien, y dispongo ahí un poquito. Muy bien. Bien, una vez hecho esto, el proceso es tal cual, lo que hemos explicado antes, simplemente que cada extracción, con cada botón que se abre y del que se separa en sus cinco anteras con los filamentos, lo sembramos ya directamente en una placa, para evitar deshidratación y para primar la respuesta. Como son tejidos muy pequeños y transparentes y casi no se ven, nos gusta utilizar este tipo de cartulinas para poner debajo de la placa y que se mire un poco mejor el desplanto que estamos trabajando. Pues nada, sin más preámbulos, me pongo con ello. Sigo diciendo lo mismo, voy a estar hablando, voy a estar comentando, hablar está prohibido en una cabina de flujo. Así que tomarlo siempre como lo que es, ¿no? Una explicación un poco por encima del proceso que utilizamos. Voy a abrir unos cinco botones, cinco botones bien abiertos ya para 25 filamentos, que es justamente lo que ponemos en las placas. A veces al abrirlos ya se ve que el botón no está tan bien como debería estar, a veces se ven signos extraños dentro, colores marrones, colores un poco sospechosos. En ese caso se descarta y además, aquí no lo estoy haciendo porque, bueno, ya no trabajamos nada en esterilidad, pero lo tal es cambiar la pinza y el bisturí en ese momento, ¿no? Muy bien, he ido acumulando en el bisturí, he ido pegando los diferentes restos. Para esto utilizo el agua, para limpiar. Bien, llegado este momento, solo ir recogiendo las anteras con los filamentos e ir colocándolos en la placa. A veces vienen los dos juntos con un poco de práctica, ya aprendes a apoyar uno por un lado y luego por el otro, por el otro lado del bisturí apoyar el siguiente. Acostumbramos poner unos 20, 25, entre 20 y 25. Abro cinco botones y siempre hay alguno que se pierde porque se le corta el filamento. Muy bien, acabamos, cerramos la placa para preservar la esterilidad y está listo ya. Bien, para acabar, ya tenemos preparado, le ponemos un poquito de parafilm para cerrar la placa y ya tendríamos una placa con los esplandos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.